Estamos concentrados en el plan de investigación que tiene que ver con la parte de los activos y la lavado de activos, tanto a nivel de los intermediarios de esta empresa que están en República Dominicana, los promotores, y de igual forma estamos haciendo contacto o vamos a hacer contacto con las autoridades norteamericanas para los accionistas mayoritarios o los dueños de esa empresa que es de origen norteamericano.